Director, échale usted. ¿Así desde aquí? Ah, bueno, eh, lo voy a poner yo. ¿Cómo es que pones? Disculpen que le es de la espalda. ¿A la de tres o ya van ellos solos? Tenéis el tono, ¿no? Ramón, Ramón, me regalas el jamón. Así, bien, bien. ¿Digo a la de tres o van solos? Ya está. ¡Ramón, me regalas el jamón! Salud, salud.